muy buenas gentes era porque master latino y el día de hoy vengo a dar el combate de yo contra cero de cat electric human y como dice consumar su pero un problema en la grabación de la grabación del micrófono del vídeo así que no aparecería hablando pero al final del combate voy a dar me voy a dar mi opinión acerca porque mi programa es mediocre y los intenté con otros programas intente con otros programas pero no me salió bien así que espero que disfruten el combate y no los interrumpiré más vamos a empezar esto de una vez ah 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!